Fue inaugurado uno de los puntos de paz en el que se congregaron universitarios y víctimas del conflicto armado para motivar el perdón. En el centro de Bogotá, seis universidades y varias víctimas se dieron un abrazo de perdón y anunciaron el sí a la paz. César Gutiérrez, a quien las FARC le asesinaron a su padre, dijo que para lograr la paz debe haber perdón y reconciliación. Yo creo que ellos hablan con sinceridad cuando dicen que quieren el perdón, que nosotros los colombianos los perdonemos, que nosotros las víctimas los perdonemos. Yo creo y estoy convencido en el perdón de ellos y es mejor tenerlos en el debate de las ideas y no en el debate de las armas.